La gente me dijeron, venga acá, pero que si ella se dio un tiro y ya no tiene el ojo. En la entrevista, tú dijiste como que tú tenías el ojo todavía. ¿Tú tienes el ojo? Yo lo tengo, pero no veo. Pero, es que yo no entiendo tampoco. O sea, el ojo tú lo tienes igual que ese. Así, con la vaina negra y todo. No, lo tengo blanco. No veo. Ah, pues entonces tú no vas a ver. No, yo no voy a ver. Por eso es que le tengo miedo a las operaciones, porque son bastante complicadas. De eso que ella estaba hablando, ¿qué es real y qué es mentira? ¿Qué le digo? Miren, ella habló de Yaisel, el que canta. Yaisel, el que canta, el... Yaisel, la melodía. Hay un tema que se llama El Colmo de él. Ella no lo conocía. Sería El Colmo. Que ella me está llamando, di que para que le eche un polvo, sabiendo ya que yo... Eso fue a ti que te lo saco. A mí me gustaba, me daba amor por ese tema. ¿Qué pasa? Que un día estamos en la discoteca y él fue a cantar. Y yo le dije a ella, oye, ese tipo me la sube a mí. Pero yo hablé normal como una fan o lo que sea. Ah, ok. Entonces le tocó cantar en una fiesta. ¿Cuál es la cámara? Le tocó cantar en una fiesta, que me da vergüenza. Le tocó cantar en una fiesta. Y ella también le tocó bailar. Ya yo le había dicho que me gustaba el tipo, que me subía la nota. O sea, entonces ella agarró esa noche y no bailó y se fue con él. O sea, ella dice en la melodía, metió mano con Illuminati. Claro, porque ella me llamó el otro día. ¿Cómo tú haces? O sea, ¿cómo tú afirmas eso? Porque ella me llamó el otro día y me dijo, di que, ay, mana, adivina con quién yo amanecí. Y ella pensó que yo me lo iba a reír por eso a ella. Un ejemplo. Si te operan, ¿tú vas a ver normal? No, si me operan, tendrían que sacar mis ojos y ponerme una prótesis. Ah, pero que eso es lo que te digo. Entonces ahí era que la gente quizás no entendía que quiera. Claro que hay, mi gente, el bonitillo 04, para que estén claros, ahí fue Guaychipa. Estamos trabajando más que el presidente. Estoy un poco descaído porque he trabajado mucho, me siento cansado. Pero al final, esto es un esfuerzo que nosotros hacemos por ustedes, para que ustedes puedan estar entretenidos en su casa. Si oyen una misa, es que también escuchamos la palabra de Dios. Y estamos en todo, ahí mismo. Estoy con la loba. Muchos de ustedes me dijeron, ¿y qué es lo que con esa tipa? Diablo, esa tipa está buenísima. Otros dijeron, es una jabladora, esa no se dio un tiro o nada. En realidad, yo le vi la marca y en realidad ella se dio un tiro. Ustedes pueden entrar al perfil de ella y ver la imagen en el momento en el que ella se da el tiro. Que tiene, no me voy a poner la mano ni nada porque no me gusta pensar vaina negativa. Pero, tenemos a la loba de nuevo aquí que lo que lo va a dar a luz. Todo bien. Todo bien. Sí. ¿Qué ha pasado después de que yo te hice la entrevista a ti? ¿Cómo han fluido las redes? De mi parte, positiva. Mira la cámara. De tu parte, bien. ¿Todo el mundo te quiere? Sí, todo el mundo. Claro que sí, me adoran. Los tigres te tiran. Diablo, mami, tú sí estás buenas. Normal, como siempre. Todo el tiempo. ¿Tú estabas impuesta a eso? Sí, pero ahora, no sé, viene como más gente así. La entrevista da para 150 mil views en par de días. Son mucha gente, 150 mil gente, son mucha gente. Si tú te fijas, aquí no caben 150 mil gente. Yo creo que aquí en este barrio no hay 150 mil gente. Entonces, como positivo, ¿qué tú le estás viendo a las redes? ¿Qué tú ves que es así como tú pensabas y que no es como tú pensabas? ¿Qué te digo? En verdad, me han escrito muchas mujeres. O sea, me dicen, o sea, ven el lado positivo mío, que le dé un consejo sobre esto, sobre lo otro. Y yo la aconsejo, me piden consejo por DM, yo la aconsejo normal porque fue un accidente. Yo vi los comentarios y vi mucha gente que te estaban apoyando y mucha gente que decían, wow, ¿qué autoestima tiene esa chica? Me gusta su flow, me gusta su forma. En la otra entrevista estábamos un poco rápidos porque la luz del sol sí va ahí, al igual que hoy también porque llegaste tarde. Pero, ¿cómo tú puedes mantener ese positivismo? Ese positivismo así, como que siempre te activa, como que nada te hace daño y si te hace no lo da de mostrar. ¿Cuál es la receta para uno poder ser así? Es que en el mundo hay que fluir así, porque yo no nací así. Y un accidente y hasta borracho le puede pasar a cualquiera. Eso que me pasó fue un accidente, eso a mí no me quitó, al contrario, sí, yo aprendí mucho después de ese accidente. Pero dime, tú hay que mantener, ya pasó, ¿verdad? Me falta, como quien dice, me falta mi ojo ahí, ¿verdad? Pero como quiera mi vida continúa, entonces yo tengo que ver el lado positivo de todo. Me pasó un accidente, mi vida cambió en muchas cosas y yo sigo adelante. Hoy no me voy a caer muerta por eso. Mira, mucha gente me dijeron, va acá, pero que si ella se dio un tiro y ya no tiene el ojo. En la entrevista tú dijiste como que tú tenías el ojo todavía. ¿Tú tienes el ojo? Yo lo tengo, pero no veo. Pero, es que yo no entiendo tampoco. O sea, el ojo tú lo tienes igual que ese, así con la vaina negra y todo. No, lo tengo blanco, no veo. Ah, pues entonces tú no vas a ver. No, yo no voy a ver. Por eso es que le tengo miedo a las operaciones porque son bastante complicadas. Un ejemplo, si te operan, ¿tú vas a ver normal? No, si me operan, tendrían que sacar mi ojo y ponerme una prótesis. Ah, pero que eso es lo que te digo. Entonces, ahí era que la gente quizás no entendía que si tú tienes el ojo, que se yo qué, pero ya yo me imagino que si tú no vas a ver y eso no te afecta en nada, es mejor que tú te haces. Sí. No, exacto. Porque es un flow a los piratas del Caribe, no bulto. Y no es que curándome, tú sabes que la gente es muy sensible en las redes. Ah, no, tranquilo. Simplemente que ella y yo tenemos una confianza, ¿me entiendes? Mi amiguito. Que también eso es otra, que la gente, yo voy comentando, dice que tú estás como enamorado de ella, que si yo qué, no. No, además ella es una chica, tú me entiendes, que tiene su sistema de ella por ahí. Y yo no me interesa nada de eso. Entonces, vimos que le hicieron una entrevista al Illuminati, con la que tú tuviste el problema, que fue a través de eso que se fue en viral por ese problema. Pero ella dio otra entrevista donde ella dice como que ella estaba hablando pilas de cosas. Yo me imagino que tú la viste en la entrevista. De eso que ella estaba hablando, que es real y que es mentira. ¿Qué le digo? Miren, ella habló de Yaisel, el que canta. Yaisel, el que canta, el... Yaisel, la melodía. Hay un tema que se llama El Colmo de él. Ella no lo conocía. Sería El Colmo. Que ella me está llamando, dice que para que le eche un polvo, sabiendo ya que yo... Eso fue a ti que te lo saco. A mí me gustaba, me daba amor por ese tema. ¿Qué pasa? Que un día estamos en la discoteca y él fue a cantar. Y yo le dije a ella, oye, ese tipo me la sube a mí. Pero yo hablé normal como una fan o lo que sea. Ah, ok. Entonces le tocó cantar en una fiesta. Le tocó cantar en una fiesta, que me da vergüenza. Le tocó cantar en una fiesta. Y ella también le tocó bailar. Ya yo le había dicho que me gustaba el tipo, que me subía la nota. Entonces ella agarró esa noche y no bailó y se fue con él. O sea, Yaisel, la melodía, metió mano con Illuminati. Claro, porque ella me llamó el otro día. ¿Cómo tú haces? O sea, ¿cómo tú afirmas eso? Porque ella me llamó el otro día y me dijo de que, ay, man, adivina con quién yo amanecí. Y ella pensó que yo me lo iba a reír por eso a ella. Eso es para darte celos. Exacto, pero no importa, porque eso no es nada. Pero ella también me hizo otra. Déjame decirte. ¿Qué fue lo que te hizo? Ella me hizo una, Paramba me escribió y me dijo que iba por una discoteca aquí mismo cerca. Y me dice, él me escribió que yo tengo el mensaje ahí. Y me dice, dale para Morón porque él y yo hablamos, somos amigos. ¿Quién? Ya dice, Paramba, Paramba. Sí. Ah, pues ella agarró y ella siempre, ella se le tira a los artistas porque ella es, ella no es de que bailarina de artista porque me enseñó un video de ella, ella bailando con unos artistas. No, ella es un depósito de leche de los artistas que es muy diferente. Entiendo. Entonces ella agarró y compró una moja y se le tiró en la discoteca de nuevo y también se fue con él. Se fue con Paramba. Y se fue con él porque yo subí un caturé donde él me dijo eso y ella lo vio y yo estaba muy en problema. Y ella agarró y como que queriéndome hacer una maldad. Después otro día yo la vi y ella me dijo, ay, adivina con quién yo hablo. Digo yo, ¿con quién? Con Paramba. Digo, yo, gran cosa esa. Y entonces tú sientes que todos los tipos que te gustan a ti, ella le cae atrás para después decirte que estuvo con ellos, para ella no estés de cabra. Así me invito, pero dime tú. Ella, incluso, señores, déjeme decirle algo, porque ella habló pila de jabladoría. Dice 700 mil pesos por esa lipo, mentira. Ella le pidió 100 mil pesos prestados a su mamá. Y todavía, todavía, ya le está pagando 10 mil pesos de eso a su mamá, que se lo paga mensual. 10 mil pesos para pagarle su lipo. Y ella, incluso, un día en una discoteca, con un amigo mío, el amigo mío, yo le dije, eh, mira, creo que es una mujer y esto. Y ella agarró y le pidió la mujer. ¿Cómo así? ¿Tú le pidiste una mujer a un amigo tuyo? No, yo le dije a ella, tú sabes, porque el muchacho estaba interesado en ella. Y ella agarró y se fue con el muchacho hasta la misma noche. ¿Por una mujer? Por una mujer. Ah, pues ya, ¿cuánto vale una mujer? ¿Como 7 mil pesos en la discoteca? Vale, depende de la discoteca, vale de 12 y abajo. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde está? Vamos, se la dejan así como 6 mil pesos. Como 6 mil pesos, o sea, ella entregó por 6 mil pesos. Pero, yo jayo, que eso es un tema, como que tú sabes, no es de qué, pero, ¿hasta qué momento ustedes van a llevar este pleito, este problema? Porque si ustedes se van a dar unos golpes, dicen de verdad, ¿hasta cuándo va a durar esto? Mira, te voy a decir algo, a mí me llegó un video en las redes sociales, no en las redes sociales, un brujo, pues yo no creo en brujería. Un brujo me tiró, dije, que ella me estaba haciendo brujería, dije, a mí y a mis hijos, dije, para que yo me matique, yo esto que yo hasta lo tengo en TikTok, que lo pueden ver. Sí, pero no te lleve, que los brujos hablan falacios. Sí, pero no importa, a mí me llegó ese video, donde ella dice que me está haciendo brujería. Pero es ella la que está en el video. No, el brujo la menciona a ella, dice, fulana que te está haciendo brujería a ti, ¿saben? Yo no me puedo llevar de eso, porque yo también. Esa es controversia, yo conozco muchos brujos, esos son gente que se andan buscando los cuartos, haciéndole daño a la gente. Bueno, pues yo nada más le digo a cualquiera. Escucha esto, en verdad, en verdad, lo que yo digo es, ustedes se tienen tiras de verdad, porque yo veo el meneo y la vaina, pero tú sabes que a veces los problemas no son buenos. Ella, yo sé que ella te monta tu pila y de todo, pero tú me dijiste que ustedes eran amigas, ¿era verdad? Claro. ¿Qué fue lo que rompió esa mitad? ¿Fue que ella te quitó el marido que ustedes dijeron? ¿O aparte hay otra cosa que no quieren? Un ejemplo, yo vi que ella dijo como que te quitó un marido, que por eso fue como que... No, que marido, no, ella a mí nunca me ha quitado un marido, que marido. Ok, entonces, ¿por qué fue que la mitad de ustedes se separó? No, que el dolor de ella es... El dolor de ella viene desde que yo puse mi negocio, ella empezó a dejarme de hablar, incluso también en mi cumpleaños, mi cumpleaños se dio bastante duro, que gracias a Dios yo lo celebré muy bien. En su cumpleaños no se dio de nada, entonces yo subí a un estado. Y yo dije, todavía no ha visto un cumpleaños que está llegado más duro que el mío. Ah, pues ella me respondió y me dijo... Ella me escribió un mensaje y me dijo, donde tú me ves... Ah, pero no son para mí las puyas, donde tú me ves en la calle a mí no me hables. Como que yo la saludo a ella. ¿Cómo tú sabes cuando una gente tiene envidia? Porque me imagino que deben de haber acciones para eso. Por ejemplo, cuando una gente está aquí ya, tú le llegas porque... O tengo un sitio, tiene la cara así, tú me entiendes. Pero cuando una gente tiene envidia, ¿cómo tú te das cuenta de eso? Yo no sé si ella me tenía envidia o a lo mejor estaba enamorada de mí. ¿Por qué? ¿A ella le gustan las mujeres? Yo no sé, porque por ahí ando un video de ella circulando por ahí donde ella está con otra chica. Entonces, ¿qué te digo? Ella con todas mis amigas, se ponía enemiga de todas mis amigas. Cuando mis amigas llegaban a la discoteca donde yo estaba, ella le ponía cara y de todo. ¿Tú no llegas ya de un besito, aunque sea ella? Sí, varias veces. ¿Así en la boca? Normal, como amiga. ¿Y cómo se sentía el ambiente? No, porque era de amiga, en verdad, porque eso no es nada. Como dice todo. No es algo, no es algo. Las amigas que se besan son las mejores compañías, pero yo y yo nada de nada. Solamente besitos. ¿Y ya? ¿Y tú no le paras nada? No, porque eso es normal, eso es algo normal. Mira, bueno, yo espero que ustedes suelten eso, en verdad, pero si tú tienes algo que aclararle, porque en realidad yo vi un pedazo de la entrevista, no vi la entrevista entera, pero yo sé que ella quizá habló muchas cosas de ti, porque de eso es que se trata la vaina. Si tú tienes que aclararle algo a ella, para después, que yo quiero saber más de tu vida personal y hay mucha gente que quiere saber muchas cosas que te tengo que preguntar. ¿Algo que tú tengas que aclararle a Illuminati o ponerla clara? Ella es la que sabe de ahí para allá, yo no sé. Pero dile que ella está ahí en Ocean ahora mismo. Vamos para Ocean entonces, para que no grabara dos juntas ya. No, está frío. Mira, entrando a tu vida personal. ¿Qué se siente que es el centro de atención cuando tú llegas a un sitio? Yo me siento normal, porque yo te impuesta como a eso, no sé. ¿Tú te impuestas? Yo no lo veo. Para que te mire todo el mundo. No, porque te digo algo, yo siempre he hecho titón, y yo no era la gran famosa, pero sí me conocía mucha gente por mis hijos, por los mellos. Pues yo tuve unos mellos, e incluso yo una vez fui a una playa, ¿cómo que se llama? ¿Dónde hacen Semana Santa? Allá mismo yo sé, para la terrena. Para la terrena, exacto. Yo fui a la terrena, y si tú subieras todo el mundo allá, eso era de que, ay, la mamá de los mellos, la mamá de los mellos. El tiktok que tú tienes es con los niños tuyos. Sí, con mis niños, sí, sí. O sea, ahí ya tú tienes una temática que tú le muestras a la gente lo que tú haces con los niños, la vaina, y eso le gusta a la gente. O sea, de cuando yo parí, mi proceso con mis hijos, claro, la mayoría... Cuando tú te diste el disparo, ¿tú tenías los niños ya? No. ¿Pues después? Como a los seis meses yo salí embarazada. ¿De tú tener el disparo? Sí, de mi asentamiento. Ah, pues tú andabas duro. Oh, pero que Dios me dio, dime, la dicha de estar viva. Sí, ok. El papá de los niños, ¿ya tú lo conocías antes de tú darte el disparo? Claro. Y él se mantuvo ahí firme contigo. Claro. ¿Por qué fue la separación de ustedes? No, no, si tú supieras que nos dejamos hace poco, paredes, meses. Normal, todas las relaciones no son para siempre. Bueno, ¿por qué? Hubo un fallo, que lo que él se estaba desencantando de ti, no te daba ya el real cintureo. No me da nota. No te daba nota. O sea, ¿tú lo dejaste a él? A lo mejor, no sé. Se dice, se dice que, ¿cómo se dice? Que es más fuerte que el amor. Ni que la costumbre. La costumbre. Que costumbre ni costumbre. Para mí, mi bienestar y mi paz está primero que el dinero. Y que la costumbre y que todo. Pero, él te daba carpetas, tenía un par de mujeres, par de vainas, te encontraste un par de cuernos. Ya no te daba todos los días, te daba a veces. No, es que a mí, al contrario, yo lo ponía hasta con 10.000 mujeres, si yo quería. Eso no, eso a mí no me afecta, digo que él estuviera con mujeres. Pero no es eso lo que yo quiero. Yo lo que quiero, yo me siento mejor así, tranquila, sola, con mis hijos, estable. Yo me siento con más paz. Entiendo. Tus hijos, tú tienes una niña que es grandecita ya. Ella no te pregunta nada. Al principio, ella tenía dos años. Y ella me preguntaba, mami, ¿qué te pasó en el ojo? Yo le decía, no, mi amor, que me caí. Y eso todavía. Hubieron familias que le dijeron que lo que yo me hubiese hecho, que yo incluso tal vez iba a llevar al médico. Y yo, pero que los niños, al ser chiquitos, sí, ellos son como... Ellos solven todo. Ellos son como una esponja, ellos solven todo. Entonces yo empecé a decirle, no, mi amor, fue un accidente que yo tuve, me caí, tienes que tener cuidado con tu ojito y todo eso. Y hasta que le fui entrándose en la cabeza, hasta que ella se le olvidó. ¿Ya ellos se acostumbran a eso? Ellas sí, porque los otros están pequeños. ¿Qué edad tienen los medios? Van a cumplir un año ya. Ah, pues tú no pariste hace mucho. En dos días, van a cumplir dos añitos. Ah, un añito. Un, un, entiendo. Tú piensas tener una familia en algún momento de tu vida, una familia estable, con tu pareja, vivir en una casa bien, tu niño que estén, ¿me entiendes? Quizás si va a tener más hijos, que estén juntos, pero una familia bien, una familia adecuada. ¿Tú piensas estar en una familia? ¿Qué te digo? Mira, yo tengo mis tres niños ahí. Yo estoy bien ahora mismo con ellos solo en mi casa, estable, yo tengo mi negocio, tengo todo. O sea, que yo no necesito de un hombre ahora mismo. No, pero no se trata de necesitar de un hombre. Está bien, pero si en un futuro llega el indicado y claro, si yo puedo tener más hijos con esa persona, la tengo. Porque al final tú sabes que se necesita un hombre en la casa, por más de que mi mamá, porque al final eso hace falta y eso es algo que lleva a la educación de los niños. Claro que hay hombres que son un hijo de su madre, que lo que son es que dañan la vaina más de lo que está. Pero al final uno siempre necesita de alguien que apoya a uno, ¿tú me entiendes? No, y qué te digo. Mira, están pasando demasiadas situaciones ahora mismo con los hombres. Yo en mi casa yo no llevo hombres. Yo tengo dos niñas. ¿Tú me entiendes? Entonces para que pase cualquier suceso mejor, yo no tengo a nadie. Ahora mismo eso no está en mis metas. Pero si Dios lo tiene en algún día, yo estoy en una iglesia también y por parte de Dios, Dios me lo envía. Pues bueno, yo me caso, pero mientras tanto no son cosas que están en mí. El deseo tuyo, así lo que más tú deseas, ¿qué tú quieres lograr? Lo que tú, o sea, una de las metas que tú dices, eso es lo que yo voy a hacer y eso es lo que yo voy a hacer. Mi meta ahora mismo es yo poner a funcionar mi negocio, ¿verdad? Para luego comprarme en mi casa. Tú sabías que tú lo estás haciendo bien porque ya tú estás en una de las cosas más importantes del negocio, del marketing, que es las redes. Ahora mismo el que tiene las redes puede poner lo que sea y aunque sea va a vender, pero va a vender algo. Y ya la gente te ha cogido un cariño, tú has tenido una buena aceptación al público. No te veo tasa de rechazo. La gente lo que o está enamorada de ti o tú le sirves como motivación, ya sea mujer y hombre, porque veo que hay mujeres que están en eso y hombres también. Pero tú lo que tienes es que seguir rompiendo sin pararle a nada, que tú eres una psicópata y yo le llegué al sistema tuyo y tú estás buenísima. Es otra cosa, la gente que están viendo, cuando yo le digo que ella está buenísima, es porque el que la tiene hay que dar, se la no me diga que yo te he enamorado de ella ni nada de eso. ¿Entiendes? Mira, tú estás ready hoy para andeer que tú vas. Yo vine, yo me puse así, fue para el público. ¿A que te vea un peluche? Claro. ¿Cuál es el tipo de hombre que te llama la atención a ti para que esa gente que están ahí mirando te no hagan cocote y esté ahí claro? No, lo que Dios me ponga. Yo te dije, Dios es el que sabe. ¿Tú no tienes a alguien físicamente así? ¿Qué te guste? ¿Un ejemplo morenito, blanquito? No, nada de eso. Tú no entres en nada de eso, tú no miras la cara. Pues yo tengo un pana por ahí que le dicen, mañe blanca, que él está buscando una relación. ¿Te gusta él? ¿Tú lo viste? ¿Y quién es ese? Estaba enseñando una foto. Atención, mi gente, el que sepa quién es ese. Entra a su internet y síguelo. ¿Cómo le hizo la entrevista ayer? Míralo aquí. Ese peluche. Yo lo sabía. Míralo, ahí se ve a ella. Ay, pero consíguemelo, yo me caso con él. No, fue relajado. O sea, ¿tú crees que él tendría la oportunidad de estar con alguien así como tú? No sé si con alguien así como yo, porque yo soy única, pero... Ah, bien, pero contigo, pues. Tú eres malo. No, a mí no me gusta. Ay, que eso es malo, porque ustedes miran la carátula. Tienen que ver el CD. ¿Tú te imaginas? Ese moreno, miren, ese moreno, que ustedes lo ven así feo. Miren, tienen una cosa ya llegando allá. Sí, pero es un bobo. No, por eso mismo, eh. Ahora, te digo algo. A veces es mejor meterse con un feo, porque a los feos no los enamoran mucho ni nada. Entonces, tú sabes que ya él no enamora a los muchos. Tú no puedes preocuparte de que tú lo vas a celar ni nada de eso, y que te va a pegar acuerdos. Sí, pero yo tengo un sistema. Que aunque el tipo sea feo, tú sabes que están mis seguidoras, mis fiel seguidoras, fuá. Vienen y dicen, porque el deseo es de la... O sea, tú dices que... O sea, tú dices que si Illuminati... No, yo no mencioné a uno. Si Illuminati ve que tú te metes con yema blanca, empaquetas, lleva blanca y se lo come. Lo empaquetas rapidísimo. Oye, no. ¿A cuál es esa maldad, entonces? ¿Cómo así? Ah, te crees como que tú, pa' que ya... No, él nada más tiene que hacerlo, él. Decir, yo le quiero dar a la loba pa' que tú veas como tan todita con la p*** abierta, ya haciéndole así, chaki, chaki, chaki. Ay, Dios, bello. Mira. Mensaje, porque yo sé que te han enviado muchos mensajes por las redes. Un mensaje que te haya llegado al corazón, que te hayan enviado, un comentario que tú hayas visto. Es que me han escrito mucho, de verdad. ¿Qué es lo que tú buscas ahí? No, estaba viendo aquí los mensajes, así que me han entrado, pero sí me han llegado muchos mensajes. ¿Cuándo tú frenas los hijos? No, que siga así. ¿Te piden foto ahora? Claro, en todos los lados. No, me dicen que le gusta mi actitud, que siga así, que la siga aprendiendo, que yo estoy más buena que fulana, que esto, te me entienden, todo frío. ¿Y cuántos minutos van ayer? ¿Cuántos van, dime? ¿Veinte y pico? Diablo, tengo calambre. Mándale un consejo a esa gente que quizás tú eres su motivación, ya tú eres seguidora de mucha gente que quizás siguen lo que tú haces y quieren hacer lo que tú haces. Un mensaje que tú sientas que tú tengas que darle al público para que este mundo pueda hacer un mundo mejor. No, que yo le puedo decir, que no bajen su actitud, su autoestima, nunca, ni porque le falte algo, nunca se sientan al menos que nadie, que aquí en este mundo nadie es mejor que nadie, porque al final vamos todos para el mismo lugar. Entonces, ¿qué le digo? Positivo siempre y ya, normal. Yo no sé, ¿no? Mira, era, pero... Tú sabes que eso, ya lo que yo estoy hablando, de que o vaina que me comprometan, porque la mujer mía divalea heavy. Yo no hablo con ella, ni estoy con ella, pero yo hasta de mí que nos vamos a arreglar, pero después, tú sabes, cuando ella una vez pone un huevo. Mira. Da la red de ahí para que la gente le llegue. Me pueden seguir en Instagram, mavelin, rayita bajo Sánchez. Y en Tito, Loba, rayita bajo 2K22. Tito Loba, ya ustedes saben, no bulto. Síganme a mí en Instagram como elbonitillo04 y en Facebook como bonitillotv, para que estén claros. Le estamos dando un tro de video, para que usted se entretenga. Síganme en Tito también como bonitillo04, ¿verdad, producción? Ya ustedes saben, hablamos en par de comerciales, que mavelin, la Loba, está en huelga.